Yo lo que dije aberrante es socialmente, que es una decisión que termina siendo aberrante socialmente, que saca lo futbolístico y lo deportivo, nosotros nos encontramos con un grupo social que no quiere ir a otros barrios de la ciudad, entonces es bastante complejo el tema a nivel social, porque ya nos encontramos en una... Pero, digo, aberrante es cuando sale de lo normal, que no es usual, en realidad... Déjame terminar de explicarte, ¿no? Sí, sí, está bien, perfecto. ¿Cuál fue lo que yo quise expresar? Lo que yo quise expresar es que realmente es muy complejo de que nosotros, con un montón de clubes, en los barrios que tenemos de la liga, empecemos a tener del otro lado clubes o lugares que no quieren ir, entonces lo considero bastante grave, porque no podemos nosotros seleccionar los equipos que ya existen. Te quiero aclarar que cuando nosotros asumimos esto, los torneos ya estaban en marcha y estos clubes ya existían. No, está bien, eso es claro, ustedes no son responsables de esa situación. Lo que sí también está claro, que argentino no es que quiere decir a esta cancha voy o a esta cancha no voy. Argentino lo que se entiende es que le están diciendo a la liga, señores, no están dadas las condiciones de seguridad en estos lugares y evidentemente no se pueden parar tal o cual situación, y si la liga no nos puede dar estas situaciones de seguridad para nuestros hijos, para los padres de los pibes, para los profesores, para los dirigentes, para quien sea, y ustedes saben y son conscientes que estas situaciones de inseguridad son bastante más frecuentes, de hecho el año pasado suspendieron la liga en las inferiores en dos oportunidades. Lo que le está argentino diciendo es que bajo esta situación nosotros nos tenemos que retirar porque no están dadas esas condiciones de seguridad. No, no, Argentina se quiere retirar hace muchos años de la liga. En los últimos años se paró la liga justamente porque queremos trabajar eso. Era con los insultos desde afuera de la cancha a los chicos. Se creó un protocolo el cual se está utilizando y se suspenden los partidos y no se utiliza el protocolo. La única liga que utiliza ese protocolo en la provincia es la liga santafesina, donde los árbitros si lo insultan a los chicos o a los árbitros de afuera paran el partido. Ahora, si van a jugar la liga de la esperanzina o la que sea, van a notar que ese protocolo no lo tienen. Nosotros ni bien asumimos al mes empezamos a trabajar con ese protocolo. No es que se paró la liga por violencia. Sí, hay violencia que juega en toda la liga, como en toda la liga. Y después, con respecto a anteriormente, en la nota mía habló Darío. Y cuando habló Darío dijo que había lugares donde los padres no querían mandarlos a las jornadas de ingenieros. Eso es lo que yo considero preocupante. Porque San Carlos tiene un montón de adolescentes que cuando terminan la escuela van a Santa Fe a estudiar. Y después tiene un montón de hinchas de Colón y de Unión que la cancha de Colón, en primera división, está en el barrio Centenario. O sea, para ir a ver Colón van a tener que ir al barrio Centenario. Para ir a ver Unión van a tener que pasar por Villa del Parque. Leonida, está haciendo una apreciación incorrecta, Leonida. Porque ir a ver a Colón o ir a ver a Unión, que vamos muchos de los que somos de acá, es una cuestión optativa individual. Usted lo que le está diciendo a la gente argentina es, miren, no estamos de acuerdo con esa decisión, pero a la gente argentina no le queda otra alternativa que ir porque forma parte de un conjunto donde el sistema TAC indica que tienen que ir a determinados barrios, donde ya han tenido problemas. Por eso no quieren ir más los padres. No es para estigmatizar a un barrio, no es que dicen, no, acá viven las Carmelitas descalzas en San Carlos y en otro lado vive gente. No, lo que están diciendo es, no están estas condiciones de inseguridad dadas. Yo lo escuché en una entrevista que estaba... Pero déjeme terminar porque si no, tal vez no nos vamos a entender. Yo escuché que decías el año pasado, en una entrevista, el 17 de mayo del 2022, que en una cancha tiraron botellazos, esgrimieron armas de fuego y hay 5 o 6 árbitros que no quieren dirigir más. Vos lo dijiste, esto no lo digo yo. Entonces, esta situación que las divisiones inferiores ya vienen denunciando, que son lamentablemente bastante frecuentes y que ahora hizo eclosión con lo de la primera en el barrio ese de Santa Fe, es el detonante. Pero ya lo vienen diciendo. Argentinos se quieren ir por las cuestiones de inseguridad, no porque está enojado con la Liga, no porque tenga algo contra la Liga, sino que dice, lamentablemente, la Liga no puede responder entre estas situaciones. Sí, yo lo que considero es que bastante partidaria tu opinión, porque vos estás hablando de los socios argentinos, no del fútbol de argentinos. Yo estoy hablando como periodista de lo que observé en la Asamblea. Sí, no, no, te dejo. No me vas a dejar expresarme. Te dejo. Déjame expresarme. Dale, dale, dale. Si me llamaste para hacer la nota, déjame hablar. Dale, 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 por favor, perdón, perdón, tenés razón. No, es tendencioso lo que vos me decís, es tendencioso. Es una opinión, sí, las opiniones son tendenciosas, sí, sí. Se modificó el torneo en inferiores para que alguno de esos estadios donde no quieren ir no se vaya más, porque se divide en tres copas. Históricamente, argentinos participó de copas de oro o de plata, y es lo que habíamos hablado con los dirigentes, y es lo que le habíamos propuesto para hacer. Ediliciamente, hay tres canchas suspendidas que las están modificando. Ediliciamente y económicamente, la Liga Santa Pesina no tiene lo que tiene la esperanzina, pero competitivamente y deportivamente es mucho más fuerte y tiene mucho más beneficio que lo que no tienen por otro lado.